Continuamos aquí con el maestro Baldo Franco en la ciudad de Tuluá, en este reconocimiento a este gran artista, a este gran compositor y gran cantante. Maestro, háblanos un poquito de su vida como intérprete, cómo nace en este mundo artístico, si primero fue como compositor o simultáneamente las dos carreras. Yo empecé a cantar a los 7 años, los coros del colegio franciscano que dirigía el maestro Héctor Cedeño aquí en Tuluá, después en la época de los 14 añitos cuando empezó la famosa nueva ola, cuando se metió desde Argentina Palito Ortega, Leo Dan, en los años 66 más o menos, Palito Ortega, Leo Dan, Giacomonti, luego vino Rafael de España y entonces aquí en Colombia, pues la época aquí en Colombia pues de Oscar Golden, Harold, Vicky, Kenny Pacheco, Christopher, entonces había programas de televisión y había muchas emisoras, y Vicky sí, había muchas emisoras, casi todas las emisoras desde Cartagua hasta Cali, Búho, Gatulúa, tenían programas de aficionados, le dan oportunidad a uno para, entonces nosotros viajábamos mucho a Buga, a Cali, a Cartagua y aquí en Tuluá y cantábamos en la radio, teníamos nuestro club de clan a nuestra manera, a nuestra manera en el colegio, que hacíamos las famosas veladas que llamábamos o las horas sociales y entonces todos los chiclosos que nos gustaba cantar, nos reuníamos una vez al mes y hacíamos propaganda, yo estudié en la escuela agropecuaria de Andalucía y entonces allá dirigidos por la profesora Francina Anicharico de López, hacíamos unas horas sociales mensualmente, cobrábamos como a 20 centavos la entrada, me acuerdo, y entonces los muchachos que cantábamos, hacíamos una especie de club de clan en vivo y sin instrumentos, los instrumentos eran todos percusión, una tumbadora, los popitres, botellas de gaseosa y no teníamos ni un piano ni una guitarra porque nadie tocaba armónicos, pero cantábamos y cobrábamos la entrada y eso se llenaba, en Campo Alegre en Andalucía y ahí empezamos a recibir las primeras mieles del éxito, del aplauso, yo invitaba mucho a Alcia Costa en esa época, me inicié cantando música de Alcia Costa cuando ya me inicié pues así en las tarimas ya como muchacho, como joven. ¿Qué tenía pegado Alcia Costa por aquel tiempo? Él empezó con fracaso, ayúdame a vivir, ayúdame a vivir para quererte más, eres tú, mentira viva y tan mortal, odio gitano, que tratas de insinuarme con tus actos, a mí que te saqué de la amargura. ¿Ya había grabado con Dos Rosas con Julio Jaramillo o todavía no? No, después cuando él se volvió famoso, entonces él grabaron con Julio Jaramillo que ellos no se conocieron, ellos hicieron los arreglos, Alci llegó a meter su voz por un lado y Julio después por otro, pues por los compromisos artísticos no pudieron coincidir para grabar juntos, eso me lo contó él mismo Alcia Costa. Buena anécdota porque creíamos que de repente se habían juntado en algún estudio a grabar. No, yo no, Alcia Costa mismo me contó que no había podido reunirse con mi maestro, entonces las voces las metieron cada uno en diferentes estadios de tiempo. Después bueno, ya cantamos la música Oscar Gold de Sandro, Rafael y aquí en los colegios hacían las famosas obras sociales, entonces lo invitaban a uno a cantar en los colegios, cantábamos más por el placer y como por la muchachada, las noviecitas, uno nunca pensó en ser como profesional, ya cuando me fui a trabajar a Luila, Luila me conocí con Agustín Muñoz y montamos un dueto de música de Peroneta y Surieta y el dueto de antaño, un dueto de música viejita y ahí empecé a cantar música de Olimpo Cárdenas, Julio Jaramillo, Oscar Agudelo, Caballero Gaucho, Gabriel Raimond y entonces me empezó a ir bien, la gente le gustaba mucho la manera en que yo cantaba la música, en esa época le llamábamos música vieja, a lo que hoy en día le llamábamos música popular, en esa época era la música vieja, entonces empezaron los contratos, las serenatas, luego Reinaldo Belcastro e Hipólito Belcastro, empresarios que llevaban toros a todos los pueblos de Luila y entonces en el medio entre toro y toro, ellos llevaban a un cantante para que cantara, mientras se preparaba el torero y sacaban el toro del ruedo y tal, entonces llevaban cantante, entonces empecé a alternar con el Burromocho, Noel Petro, Olimpo Cárdenas, Julio Jaramillo, no, Julio, Lucho Bowen, Oscar Agudelo, entonces... ¿Lucho Bowen y en aquel tiempo Bowen y Villafuerte o ya se habían aislado? No, ellos ya no andaban juntos, a mí esto Villafuerte lo conocí en Medellín después solo, pero ellos se habían separado ya, entonces Reinaldo y Hipólito Belcastro en sus periplos pues por todo el huila como motoreros y con los artistas me empezaron a contratar, fueron los primeros empresarios que me pagaron y me pagaban bien y yo empecé a vivir de la música, trabajaba en el Instituto Colombiano de Agropecuario ICA, pero alternaba pues con mis, con la música. ¿Y trabajaba allí en el Instituto Colombiano de Agropecuario ICA, haciendo qué? Yo era, yo hacía, hacía, coordinaba con créditos de la caja agraria y yo les prestaba la asesoría técnica a cultivos y de pan coger y pequeñas empresitas de pollos, porcícolas pequeñas, la vaquita de leche, entonces yo daba asesoría técnica. Yo me gradué de bachiller técnico agrícola en el Ita de Boga y salí pues capacitado para apuestar asesoría técnica en pequeñas empresas de micro ganadería, más que todo galpones pequeños de gallinas, conejos, la avicultura en general, huertas y cultivos de pan coger, plátano, yuca, papa, las hortalizas tal. Con el tiempo me empezó a ir muy bien con la música y entonces en el Ita me llamaron y me dijeron, Osvaldo, usted nos pide mucho permiso para irse a poder cantar y está perjudicando el trabajo acá, pero nosotros a usted lo queremos mucho, pero tiene que decidirse, o vayas a cantar, pero no nos perjudica más el trabajo acá porque yo me iba mucho y se portaron muy bien conmigo, el doctor Manuel Ocampo que era el gerente de ICA en esa época. Entonces Manuelito, el doctor Manuel Ocampo me dijo, yo le sugiero a usted que pida una licencia de tres meses y se vaya a poder dar suerte a ver cómo le va cantando, y entre tres meses yo le espero aquí para que renuncie o para que se olvide la música y venga a seguir trabajando con nosotros y se jubile aquí con nosotros. Entonces me pedí la licencia de tres meses no remunerada y a los tres meses volví a renunciar porque me decidí por el canto, hasta el sol de hoy, eso hace 27 años, nunca me pesó, no, no, para nada, logré vivir de la música, después cuando me empezó a ir bien como compositor y cuando ya empezaron a buscarme los artistas para grabar mis canciones y empezaron gracias a SACO, la Sociedad de Autores y Compositores de Colombia, que me administra toda mi obra, pues yo vivo de mi música, entonces todo lo que yo me como y todo lo que yo disfruto y todo lo que yo me pongo y me visto y mi familia, todo es con música. Bendito Dios. Bendito al Señor, sí. Y bueno, para aquel tiempo en el Huila, ¿usted ya había grabado o solamente hacían sus correrías musicales por diferentes partes del departamento? Y también sí conoció el maestro Jorge Villamil. Claro, sí, fuimos amigos con Jorge Villamil en el Huila, nos conocimos mucho y él incluso fue jurado aquí cuando yo gané el Festival de Carrilera de Sevilla, el tercer Festival de Carrilera de Sevilla en el año 86, yo gané el primer puesto empatado con una niña de Caicedonia, creo, o de Armenia, no recuerdo, nos declararon un empate, entonces ahí estuvo el maestro Jorge Villamil, pero en el Huila nos vimos, nos veíamos mucho, a él le gustaban mucho los toros y a mí también en esa época, ya no, ya no voy a toros, pero nos veíamos mucho en las plazas, ¿no? Y yo no había grabado, yo más que todo andaba, era, en esa época no se conocían los émulos, y yo no sabía, pero yo era émulo de Julio Jaramillo, Limpo Cárdenas. Imagínese, sí, ahora hacen la carrera al revés, graban primero y después aprenden, bueno, algunos, no todos, naturalmente. Yo cantaba muy bien la música de Limpo Cárdenas, sobre todo, de Limpo Cárdenas la cantaba muy bien, le pegaba muy bien a los, como toda la vida le he pegado bien al tango, entonces la música del Caballero Gaucho Oscar Agudelo me quedaba muy bonita también, entonces me volví ídolo en el Huila, realmente me contrataban mucho, me llamaban para muchas partes y eso, yo tenía que salir con policía muchas veces de los coliseos, imitando, cantando la música pues de mis ídolos, de Pepe Aguirre también, y cantando con ellos en los espectáculos, a duetos, hice duetos con Limpo Cárdenas, con Lucho Bowen, tuvimos una amistad muy linda y tal. Entonces, cuando el Huila, empecé a soñar con ser famoso, ya no ganarme pues la platica, pues ahí en los coliseos, ahí como más o menos para vivir bien, sino que yo empecé a soñar con ser famoso, empecé a soñar con la televisión, el cine y el Huila, entonces ya era un departamento pequeño, y fuera eso un poquito distante, entonces en el ICA me colaboraron y me dieron traslado para acá, para Cali, entonces me vine a trabajar aquí al Huila y a seguir con mi carrera artística, entonces yo recuerdo, imagínense, en el Huila yo cobraba 40 mil pesos por un show en esa época, y cuando yo llegué aquí al Valle del Cauca, pues yo quería seguir cobrando los mismos 40 mil, pero aquí no me conocía nadie, imagínense, cuando yo llegué al Valle del Cauca, 40 mil pesos era la tarifa que tenía Rodolfo Aicardi para cantar aquí en el Valle, y yo a competir con él y con el Caballero Gaucho, que también estaba más o menos cobrando casi lo mismo, entonces me tocó venir a cobrar menos de lo que cobraba en el Huila, pues no podía competir yo con Rodolfo, el Caballero Gaucho y los grandes artistas, y empecé a manejarme, a visitar los pueblos, las discotecas de los pueblos pequeños, a ofrecer mi show, yo ya tenía muchas fotos de, con toda la carrera que había hecho en el Huila, fotos de afiches, pendones, todos los donde se promocionaba mi show en el Huila, entonces con eso yo vendía mi show aquí en el Valle del Cauca, hasta que un día Gustavo Bando, animado por mi padrino de Caracol, Ovidio Tigreros, me consiguió una prueba con FM, discos y cintas, y grabé mi primer longplay con FM, discos y cintas, que ahí fue donde renuncié al Ica para dedicarme a poder promocionar mi longplay. Muy bien, su gran artista, intérprete o compositor que usted siempre haya seguido y que todavía le gusta y que de repente en sus presentaciones interpretada la música de él, ¿cuál es? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!